¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Como cada día lunes, el primer día hábil de la semana, comenzamos a compartir minutos después de las 23.30 este espacio que damos en llamar Terminal de Información, donde aquí damos espacio y cabida a aquellos que trabajan por y para la ciudad y la provincia de Entre Ríos. En esta jornada de día lunes vamos a abordar la cuestión y la temática de lo que tiene que ver con defensa del consumidor. Tal vez alguien en su familia, un vecino o un amigo, ha tenido algún reclamo o algún inconveniente por complas a través de internet o complas físicas y que termina o se dirime en defensa del consumidor. En esta noche de día lunes, hoy nos visita aquí en nuestro canal, Fernan Poidomani, uno de los referentes de defensa del consumidor de la provincia de Entre Ríos, donde además Fernan lleva más de 20 años trabajando en esta temática. Fernan, buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias siempre por la invitación y por dar a conocer todos estos temas que para nosotros es muy importante. 20 años que estás en esto y ¿cómo surgió este interés por defender lo que es de la comunidad? En la facultad, dentro de todos los temas que se tratan, desde derecho penal, comercial y demás. Fue como una cuestión de cercanía que tiene este derecho con todo lo que te pasa, con la cotidianeidad de nuestra vida. Hoy nosotros para poder hacernos bienes y servicios, sí o sí recurrimos a la contratación. Digo, quienes de alguna manera desarrollan su vida en las ciudades, ya no cosechan ni preparan sus propios alimentos, tienen que ir al supermercado a proveerse, o tanto para comprar los insumos para prepararse la comida, o a quienes ni siquiera sabemos calcinar, tenemos que proveernos hasta de la comida hecha. Bueno, y en ese interín de compra y venta, ¿siempre hay alguna diferencia? Siempre surgen cuestiones en materia de defensa del consumidor, pero principalmente te diría que en el ámbito de las relaciones de consumo masivas, digamos, por ahí uno cree que la defensa del consumidor surge a partir de la cuestión consumidor-proveedor en forma más individual, o yo te diría que los problemas más grandes, en todo caso, en el sistema de defensa del consumidor, o en las relaciones de consumo, se dan en la masividad. De hecho, la defensa del consumidor aparece como una respuesta a cuestiones que las personas ya no podían o no podemos, cuando vamos a tener una relación de consumo, tener una justa negociación. Porque a esto que te decía, los consumos en nuestro barrio, en las empresas de nuestra localidad, tenemos muchos más elementos, porque nosotros somos valorados de otra manera cuando somos clientes de un lugar o tenemos cierta pertenencia. Ahora, cuando caemos en la masividad, nos convertimos en un número, y muchas veces esa situación también hace que la persona sea tratada con cierto desdén, a veces, por el propio sistema, te convertís en un número, y no están a veces las herramientas necesarias, sí las herramientas para la contratación masiva, pero no para dar un buen post-venta en forma masiva. O sea, lo vimos muchas veces cuando todos empezamos con el sistema de telefonía celular, no había quién reclamar, no había cómo. Cuando empezamos con el sistema de comercialización a través de Internet. Sobre todo en la pandemia. En la pandemia también fue una cuestión. Cuando nos bancarizaron a todos, que tampoco también sin saber muy bien cómo era el sistema. Entonces, siempre vamos teniendo que adaptarnos los consumidores a distintas circunstancias, a lo mejor sin tener ni las herramientas ni el conocimiento, y eso nos genera problemas, y problemas económicos también. Así que, de alguna manera, esto que hacemos nosotros de charlar sobre las problemáticas de los consumidores, pone de manifiesto que no deja, ni va a dejar de ser un tema de agenda pública, porque, ya te digo, es un tema transversal en términos de etarios, para todos, chico, grande, y también de clases sociales, también, todos, todos. Fernando, hoy se dan más reclamos. ¿Las compras vía Internet, online, o en las compras presenciales o formales? ¿Dónde se da la mayor diferencia? Mirá, la ventaja de la compra, si se quiere más formal, online, es que queda todo registrado. Entonces, si hay algún problema, es más fácil comprobarlo. Si usted va a comprar a algún lugar y no le quieren cobrar el precio de contado, por ejemplo, cuando va a parar con débito o con crédito en un pago, que es una práctica que se ve a menudo, eso es más difícil de probar, porque si usted se va y no realiza la compra, o si la realiza, no tiene cómo comprobar que le iban a hacer un descuento o cuál era el precio contado. Entonces, sí, a partir de un botón que tenemos en la página web, que la gente puede o hacer la denuncia y nos abocamos al tema, o puede hacer también una denuncia o una solicitud de inspección, que le decimos. Entonces, se puede ir detectando en la repetición de las conductas que efectivamente se está haciendo esta práctica. Lo llevo a un sector que tiene que ver con el área de salud, porque por estos días, en los últimos meses, por los vaivenes de nuestro país, las prepagas se han disparado de unos montos que realmente nos sorprenden a todos. Le pregunto, ¿hay reclamos, por ejemplo, en defensa del consumidor por estos aumentos de las prepagas? Bueno, la verdad que ahí hay todo un tema, porque es la desregulación económica. Hasta hace un tiempo, tenía que intervenir salud, tenía que intervenir comercio a nivel nacional para autorizar cuando se dieran este tipo de incrementos. Ahora, eso se desreguló junto con colegios o un montón de otras cuestiones que hacen a la economía. Sin entrar en la cuestión de discutir qué es lo mejor o lo peor para el consumidor, la verdad es que frente a esos aumentos no hay una infracción que realice el proveedor, porque no ha incumplido ninguna norma, esas son las nuevas reglas de juego. Entonces, nosotros en defensa del consumidor nos ocupamos cuando hay un proveedor, una empresa, que incumple una norma y perjudica los derechos de un consumidor. En este caso, no está incumpliendo ninguna norma, se está adaptando a las nuevas reglas de juego. Que podrá ser injusto, estamos de acuerdo, pero es legal. Es decir, no hay manera de reclamar en defensa del consumidor por un exceso tal vez de aumento, del cual el que recibe el servicio no le alcanza la plata y tendrá que ir a otro tipo de servicio de salud. Exacto. Sí, la justicia sí tiene esa facultad. De hecho, hemos visto que en Concepción del Uruguay fue uno de los primeros. La justicia ha hecho lugar a situaciones en las cuales puntualmente un consumidor jubilado demostró que el incremento que se le había producido era de tal magnitud que prácticamente lo excluía de la posibilidad de tener el servicio. Entonces, habiendo pagado durante tantos años esa situación e inclusive el juez le dio efecto expansivo a esa sentencia porque dijo, no solo a este señor consumidor, sino a todos los que se encuentren en esta situación se tendrían que poder resguardar sus derechos de acceso a la salud a través de este mecanismo que era la sentencia que estaba emitiendo el juez. Esto significa que todos aquellos que estén en las mismas condiciones, pero tienen que demostrarlo ante la justicia que sus ingresos no le alcanzan para el servicio. En realidad la empresa, tomando la resolución del juez, debe distinguir cuáles son sus consumidores que estén en la misma condición y adecuarle la tarifa de oficio. Lo debería hacer la empresa. Y si no, los consumidores tendrían la herramienta para hacer la presentación y ahí sí nosotros podríamos intervenir porque ya hay una orden que lo está diciendo. No obstante eso, que eso es un aspecto de la relación en lo que es prepaga y sistema de salud. También está el del cumplimiento del PMO, que es la otra parte, porque por un lado usted paga, pero por el otro lado le deben una prestación. Esa prestación tiene una base que se llama PMO, Plan Médico Obligatorio. Entonces, ¿qué sucede? A algunas empresas también lo que vienen haciendo era cuando usted tenía que hacer un tratamiento de cualquier tipo de una enfermedad de tipo permanente o de una fertilización asistida. Cuestiones que hacen al Plan Médico Obligatorio, que deben ser cubiertas, no directamente, pero a través de requisitos interminables, lo bloquean del acceso. Eso sí, cuando a usted no le den respuesta de alguna prestación, eso sí, a partir de ahora, y a través de un sistema que se llama PGECH, que es un programa de externalización de la atención de este tipo de reclamos por parte de profesionales, estamos en condiciones de darle una respuesta más rápida y más acorde a estas situaciones, porque no es lo mismo, si bien son todos los reclamos importantes, hay una categorización en cuanto a lo que es prioridad de trámite. Y lo que es de salud o las cuestiones que sean de incidencia colectiva, son dentro de la resolución 365, que es la resolución que establece la prioridad de trámite, junto con la del sistema de atención especializado para el tema de salud, un tema que estamos implementando en esta nueva etapa en lo que es defensa del consumidor para tratar de mejorar los servicios, especialmente en donde la vida o la salud de las personas es comprometida. Fernando, ya que estamos en la área de salud, le consulto y le pregunto porque días pasados una persona me consultaba en Entre Ríos, querían contratar un servicio de un geriátrico privado para una persona de la tercera edad con alguna serie de problemas. Y hoy uno tiene el IOSPER o tiene PAMI y tiene que hacer un reclamo a la justicia, un amparo legal, para que al cabo de dos, tres o cuatro meses salga un amparo y la obra social del IOSPER o de PAMI, que lo tiene cautivo a mucha gente, le reconozca esos valores. ¿Ha tenido estos casos reclamos? Sí, acá hay un tema que por eso también creamos la herramienta, el PGEH, la posibilidad de que Defensa del Consumidor intervenga en estas situaciones. ¿Por qué? Porque por cada juicio, amparo o distracción de recursos que hace el sistema para pagar litigiosidad, se pierden recursos valiosos que deberían ir para medicamentos o para las prestaciones que deben recibir los afiliados los beneficiarios del sistema. ¿Qué es lo que tiene este sistema? El consumidor puede elegir ir con su abogado y hacer un amparo o la medida que considere mejor, o puede ir a Defensa del Consumidor que es gratuito y que es gratuito también para la empresa o para el sistema. Entonces, si se resuelve darle a la empresa que por el tamaño, por la propia burocracia que tiene cualquier estructura grande, puede no haber tenido conocimiento o de la urgencia, o de la necesidad o de la legalidad de lo que está requiriendo la persona. Entonces, a partir de estos mecanismos, tener contacto directamente con la empresa para que le dé una respuesta por sí o por no y después que el consumidor, habiendo utilizado esta herramienta que es gratuita y habiéndole dado a la empresa la posibilidad de resolverlo en forma gratuita en sede administrativa, no se le generen mayores cargos o mayores gastos al sistema de salud. Porque cada gasto que se le genera al sistema de salud repercuten en incremento de la cuota, en el caso de las prepagas, o de las públicas o menores recursos para hacer lugar a las prestaciones. Fernando, ¿la gente reclama más que antes? Sí. Es decir, ¿sabe de estas herramientas? Cuando vos contabas recién lo de los 20 años, cuando yo empecé a trabajar en este tema, en toda la provincia había 5 personas que se dedicaban a la defensa del consumidor. Hay una red hoy muy grande, con 24 oficinas en toda la provincia que se ocupan de este tema, más asociaciones de consumidores, 5 registradas en la provincia, más allá de las más de 50 que hay en el país. La verdad que ha sido exponencial el nivel y el crecimiento de la materia y todavía creo que estamos lejos de ver un agotamiento en el tema. Bueno, le propongo una pequeña pausa porque tenemos compromisos comerciales y tras la misma vamos a seguir hablando con Fernández sobre el tema de la defensa del consumidor y también algunas cosas que están pasando con algunas empresas de turismo de las cuales ya vamos a tener algunos detalles. Todo esto tras la pausa. Ya volvemos. Empezaron las clases y en Entre Ríos sabemos que la escuela es un pilar fundamental. Por eso tomamos el compromiso de tener el mejor ciclo lectivo de los últimos años. En educación, Entre Ríos presente. Gobierno de Entre Ríos. Cero excusas. Si manejas, no uses el celular. El cinturón de seguridad, siempre. En moto, usa casco. Cruza por la senda peatonal. Y respeta la velocidad máxima, los semáforos y las señales de tránsito. Cero excusas. Manejate con responsabilidad. Más info en paranaa.gov.ar Municipalidad de Paraná. Trabajamos todos los días para que nuestros productores, docentes y alumnos puedan llegar a destino. Dirección Provincial de Vialidad. Derecho. Trabajamos todos los días. Calca la música. raison. Fin. Trabajamos. Terminante. Sorte. Recibiste el mensaje El celular al volante mata Luchemos por la vida Estudio contable de la contadora Cecilia López Osuna En Avenida Ejército 1354, Planta Alta O al teléfono 343-437-2357 El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 13 Bien, seguimos con Fernan Poidomani de Defensa del Consumidor Nos decía y nos contaba que mucha más gente hoy denuncia Y también preguntarle qué pasa con una empresa que creo que se llama Travel Que tiene que ver con Travel Rock con respecto al viaje de turismo ¿Hay algunas cuestiones también de problemas? Bueno, hoy casualmente sirve para comentarlo Hoy desde varias jurisdicciones de todo el país Nos planteaban en el marco de la presidencia del Consejo Federal Que tomáramos carta en el asunto respecto de que en algunas jurisdicciones Están apareciendo como sobrecargos o como cargos adicionales O como cuestiones económicas no previstas O por lo menos no previstas por el consumidor Vamos a decir, porque todavía hay que analizar esta situación En las cuales aparecían en el contrato La posibilidad de que la empresa traslade costos de tasas e impuestos Pero esos traslados representaban 300.000 pesos Que para una persona que ha pagado ya el viaje Que cree que no debe nada A lo mejor desembolsar 300.000 pesos Sin entender bien a qué representa o por qué tiene que hacerlo Bueno, esto ha encendido algunas alarmas Tanto en Provincia de Buenos Aires, Catamarca, Mendoza Misiones, algo Córdoba Y bueno, entonces mañana estaremos dando una sesión especial Del Consejo Nacional del Consumo Para tomar conocimiento Y ver cuál es, si esa práctica realmente está bien encuadrada Y si además de estar en el contrato Está correctamente ejercida Y esto pasa únicamente en esa empresa de turismo No en otras grandes Mirá, lo traigo a colación porque puede pasar en cualquiera Hoy es anecdotario que pueda pasar en esta Pero puede pasar en cualquiera Esto que te decía al principio La mayor parte de los problemas de consumo son sistémicos Porque no se trata de una persona Sino de miles de personas Entonces a un problema sistémico Las respuestas tienen que ser también sistémicas Por eso esta conformación del Consejo Federal del Consumo Es tan importante Porque no puede ser que las jurisdicciones En forma independiente traten los temas Y la verdad que la respuesta sea tan disímil Para un consumidor de acuerdo a donde vive Y la suerte que tenga de vivir en una jurisdicción En la cual la defensa del consumidor se ha desarrollado O en otra que ni siquiera tenemos jurisdicciones A nivel provincial que ni siquiera tienen Una ley de defensa del consumidor Que es una materia que tenemos también de trabajo En Región Centro Usted bien recién hablaba del Consejo Federal De Defensa del Consumo Del cual usted ha sido elegido por sus propios pares Como presidente Esto realmente creo que es un respaldo muy importante para usted Sí, yo creo que es un respaldo Lo tomo como eso también Porque el único cargo Es Adonoren por supuesto El único cargo del sistema En el cual se elige por los propios pares Entonces también lo tomo como un reconocimiento No solo a la persona de la presidencia Sino también a todo el trabajo Que se ha venido desarrollando En el equipo de defensa del consumidor De la provincia de Entre Ríos Que si yo ahora que tengo esta posibilidad Lo comparo con el trabajo que se ha realizado Y realmente creo que Entre Ríos Está en la senda correcta Respecto de la defensa del consumidor Todavía queda muchísimo por hacer Pero el punto de partida que nos encuentra ahora Es muy distinto del que le decía hace 20 años ¿Qué es la fijación del daño directo? ¿Qué tipo representa con ejemplos? ¿Qué se puede conocer de esto? Bueno, ese también La organización nos permite avanzar Sobre algunas cuestiones Que no estaban siendo receptadas por el sistema Por falta de personal Que siempre es un tema Al incrementar la cantidad de reclamos Pero bueno, hemos ido buscando Como un pegech Algunos mecanismos para externalizar La atención No solo que tenga que ser A través de agentes públicos Sino que también pueden haber Otros actores que se ocupen De la defensa del consumidor Y poniendo en valor también Las estructuras, las ONG El colegio de abogados y demás Que puedan colaborar en este sistema De defensa del consumidor en la provincia En este sentido Los consumidores de la provincia Tenían la imposibilidad De ver resarcido su reclamo Nos pasaba muchas veces Cuando una persona Para ponerlo en términos claros Hacía una compra Y el producto no se lo enviaba Iba a defensa del consumidor Reclamaba que no le habían mandado el producto La empresa o no le contestaba O se negaba a darle una solución Por la situación que fuera Y lo que terminaba sucediendo Es que con el tiempo Se hacía un sumario Se encontraba responsable En la empresa El Estado provincial Aplicaba una multa Pero el consumidor No tenía solución Tenía que buscar un abogado Y hacer una presentación judicial Esperar uno o dos años A ver si le devolvían el dinero Entonces Primero que eso recarga El sistema judicial En el supuesto caso De que los consumidores accedan Pero la realidad Es que la mayoría de la gente Primero hay mucha gente Que no reclama Y la gente que reclama Ya a una acción judicial A donde hay que contratar Un abogado O pagar y demás A lo mejor el monto Que está en cuestión No lo amerita Entonces es tan importante Este sistema Que a través De la sede administrativa Dentro de los marcos Que la propia ley Nos establece Fijar un procedimiento Que con las herramientas legales Que no son las mejores Tenemos una ley Bastante anticuada Si bien tenemos Por suerte una ley En otras jurisdicciones Ni eso Tenemos también La intención De modificarla Para reforzar El sistema de defensa Consumida en la provincia Pero hoy con la ley Del año 95 Que tenemos Hemos hecho A través de un marco Regulatorio Una resolución Un mecanismo administrativo Para poder contemplar La resolución De estos casos Y que el consumidor De la relación De consumo De la sede administrativa Se lleve su indemnización Y no tenga que recurrir O no tenga Si no lo quiere hacer Porque recordemos Que el daño directo Solo va a reparar El monto indemnizatorio Del bien En cuestión No los perjuicios Anexios Que hubiese podido sufrir A causa Del incumplimiento contractual Por parte de la empresa Como puede ser Daño moral O cualquier otro daño Entonces Por esos otros daños Si va a tener que ir A la justicia Pero al menos Que es el daño principal Por lo que la gente Siempre quiere Mire, yo me conformo Con que me devuelvan Lo que me quitaron O que me entreguen Lo que me debieron entregar Y no me entregaron Entonces Esa posibilidad Hoy la estamos trabajando Fuertemente Dentro del equipo De defensa consumidor De la provincia Para darle respuesta A los consumidores Que vengan con esta problemática Fernández Pregunto Algo que A lo mejor se le ocurre Que está del otro lado Del televisor Uno compra En un hipermercado En un comercio Un producto Dos pilas Llega a la casa Se da cuenta Que no La abrí Pero no era La pila Es otro modelo Yo tengo derecho A devolverlo Y el comercio A tomarlo Hay un derecho A la información Y una obligación A informarse En el artículo cuarto De la ley Dice que todos Tenemos derecho A que nos den información Pero también Tenemos la obligación De informarnos Entonces Usted Cuando va a hacer la compra Debe obligarse A estar informado De que usted Lo que necesita Porque ese producto Si usted lo abre Lo deja abierto Ya no tiene el mismo valor En el sistema Y alguien lo tiene que pagar Digo Porque la empresa Si se lo recibe Lo va a tener que vender A menor precio Eso encarece El resto De los productos Entonces Eso es Una regla Que aparece Cuando usted va A hacer la compra Personalmente ¿Por qué? Porque en el packaging La ley ya dice Que tiene que tener Toda la información Y todo el sistema De defensa Concedor Y lealtad comercial Obliga a las empresas A ser muy clara En la información Para que usted pueda ver En el control remoto Que esas pilas Eran doble A Y en la caja Decía doble A Y todas las indicaciones Que usted Hubiese necesitado Para tomar Una correcta decisión Esto significa Que no tiene derecho A reclamar Si no la toma Por fal Por negligencia Digamos Nadie debería soportarlo Ahora bien Si esa compra Usted No la hace personalmente No la hace personalmente La hacemos por internet Exacto Tiene derecho A un arrepentimiento Que tiene 10 días Para hacerlo Siempre y cuando El bien No se desnaturalice ¿No? Hay cosas Que con el simple Uso El primer uso Se desnaturaliza ¿No? Como la comida Por ejemplo Pero aquellos bienes Destinados a durar En el tiempo Si no se afectó El packaging Y pueden ser reinsertados Tiene derecho Digo Por ejemplo Usted Va a comprar Un par de Zapatillas O una heladera O un lavarropa Entonces lo compra Cuando usted va Al establecimiento Tiene la posibilidad De tocarlo Ver la calidad El peso El tamaño El color Probársela A ver si es de su forma Pero cuando la compra Por internet No puede hacer Todas esas cosas Entonces Es eso Lo que la ley Le otorga Ese derecho ¿Por qué? Porque por un lado El sistema Se está ahorrando Tener local De la calle Empleados Y demás Entonces Ese ahorro La empresa Lo tiene que compensar Con darle la posibilidad Al consumidor De remitir el producto Para el cambio directo Cambio por otra cosa O devolución del dinero Lo que el consumidor decida Pero eso es cuando La compra es a distancia Cuando usted va personalmente Las condiciones cambian Así bien Hay un uso de costumbre En el tema de la ropa Por ejemplo Que uno Sobre todo Porque también Se usa mucho para regalos Que tiene un cierto tiempo Para hacer el cambio Pero no puede De una temporada a la otra A querer cambiar un producto Porque ya está fuera de temporada Digamos Tiene otro precio La liquidación Hay otras reglas Lo mismo pasa Con los electrodomésticos A lo mejor Era lo que usted quería Pero no coincide Con el espacio Que tenía destinado Para hacerlo Si fue a comprarlo Personalmente No lo va a poder devolver Si lo compró por internet Lo va a poder hacer Fernan Lo llevo a otro ámbito Que tiene que ver Con las compras De todos los días La gente Es consciente Que tiene derechos Y que las empresas También tienen derechos Pero hoy en día Han aumentado Hay más denuncias Contra las empresas De servicios Por ejemplo Telefonía celular Televisión prepaga En realidad Si bien A nosotros Nos aparece Como uno De los principales rubros En cantidad De reclamos Cuando uno Lo que tiene que ver En el sistema Es Es qué cantidad De usuarios Tiene Y qué porcentaje Representa Por ejemplo Te voy a dar Un ejemplo Hay una empresa Que da créditos Mutuales De la cual tenemos En términos De cantidad De personas Que atienden Un porcentaje Enorme Reclamos Al año De esa empresa Es mucho Pero en términos Porcentuales Para mí Me parece mucho Por la cantidad De reclamos Que tengo que procesar De esa empresa Pero en cantidad De clientes La tasa Es muy baja O sea Está dando Un buen servicio En términos generales Entonces Y además Se mide otra cosa En el sistema Que es Una vez que entra El reclamo A defensa Del consumidor Si la empresa Lo resuelve No lo resuelve Entonces Eso Todas esas cosas Se miden Porque problemas Pueden tener todos Si usted tiene Un mal servicio Post-venta Nos van a llegar Más casos Pero además ¿Cuál es La postura Que tiene la empresa Frente a un Conflicto Con un consumidor? ¿Lo resuelve Y se gana el cliente? ¿O le niega La solución Del conflicto Y entramos En un problema Ya sumarial De incumplimiento? La verdad Que Si bien Lo que es Telco Como le decimos Telecomunicaciones O normas TIC Es telefonía Internet Teléfono fijo Todo El paquete Completo Representa Muchísimos Contratos Conexos Y muchísimos Servicios Pero al mismo Tiempo Es baja La tasa Cuando salimos A medir Yo te diría Que hay temáticas Como han sido Los planes de ahorro Que son mucho Más marginales En cuanto Al nivel De contrataciones Comparado Con el nivel De reclamos Fernando La última ¿Cómo puede ser La gente Para reclamar A defensa Del consumidor Cuando tiene Una duda? Bueno Nosotros tenemos Una red De 24 oficinas Que se llaman OMIC Oficinas de Información Al consumidor Porque a lo mejor Lo primero que debería Uno hacer es Interiorizarse Cuales son sus derechos Consultar si tiene razón Y después Eventualmente Formalizar una denuncia O Decirle al comerciante Mire, me informé En defensa del consumidor Me dijeron que tengo Derecho a esto Por favor Me lo resuelve Muchas cosas se resuelven En esos términos Porque también A veces No de malo El comerciante O no tomó conocimiento O no sabe Cual era su obligación O sea Es un trabajo Que también estamos haciendo Con el centro comercial Buenas prácticas comerciales Y si Eventualmente Hay que insistir Con una denuncia Lo puede hacer A través de cualquiera De las oficinas Pero hoy Una de las gran ventajas Que existe en el sistema Que lo puede hacer A través del celular O de una página web Con una computadora Pone Defensa del consumidor De Entre Ríos En cualquier dispositivo Entra a una página web Y puede cargar el reclamo Eso Toda la tramitación Del reclamo Va a ser Impresencial O sea A través del correo electrónico Porque eso era Una cuestión Que vimos también En el sistema Que las personas No quieren tener una audiencia Quieren que les resuelvan el problema Entonces Ir a defensa del consumidor Perder Dos, tres horas a la mañana Después salir Para tomar una audiencia Después El abogado vino En mucho tiempo No tenía Instrucciones por parte de la empresa Así que hay que pasar A un cuarto intermedio A lo mejor cuatro veces Para resolver un tema Que a través del correo electrónico Ahora lo podemos resolver Fernan Gracias por venir No, gracias a usted Fernan Puedo Mani Defensa del consumidor Más de 20 años trabajando en esto Una manera más de aprender También y reclamar Y saber cuáles son los derechos De cada uno de nosotros Punto final Para la propuesta de hoy Día lunes En siete días más Estaremos compartiendo temas de actualidad Gracias por estar allí Gracias por ver el video Evitemos el dengue Empezaron las clases Si manejas No uses el celular El cinturón de seguridad Siembre En moto Usá casco Cruzá por la senda peatonal Y respetá la velocidad máxima Los semáforos Y las señales de tránsito Cero excusas Manejate con responsabilidad Más info En Paraná 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 Actuemos rápido Frente al dengue Si tenés fiebre Dolor detrás de los ojos Dolor muscular y de cabeza Náuseas Vómitos Manchas en la piel Acercate al servicio de salud Más próximo Y consulta con urgencia Ante estos signos de alarma Vómitos persistentes Intolerancia al líquido de alimentos Dolor abdominal intenso Sangrado de mucosas Mareo Sudoración fría Ante síntomas de la enfermedad Evitar automedicarse Ingerir abundante agua Acercate al servicio de salud Más próximo Realiza el control clínico Ante signos de alarma O al quinto día De inicio de síntomas Gobierno de Entre Ríos Acua Elementos de Limpieza Ventas por mayor y menor Con reparto a toda la ciudad Atención personalizada Para instituciones escolares Atendemos empresas Y también el hogar Acua Elementos de Limpieza Acua Tu mejor opción Altyazı M.K. 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 ¡Gracias!